hola buenas y bienvenidos al canal de contigo estamos en la sección del retrotramposo vamos a seguir jugando al resident evil 2 de la playstation original y donde nos quedamos bueno quiero decir que en el día de ayer cuando hice el primer vídeo pues fuí tan sumamente inteligente que no no enchufe el micrófono usb y estuve pues un rato hablando no sé si quitarme la ballesta la ballesta quitarme el lanzagranadas y ponerme la ballesta bueno si lo voy a hacer y que lo que pasa pues que fuí tan sumamente inteligente que estuve hablándole al micrófono sin enchufar al ordenador pues todo el rato o sea si soy yo me pido este vale un helicóptero en llamas vale pues tendremos que ir por esta puerta aquí está abierto vamos a ver y aquí abajo también lo que veo para la llave de corazón y aquí vamos a ver y aquí vamos a ver las las a ver qué hay por aquí ah mira, hay una planta verde, ¿vale? y este, este, ya que se ha ido, ni te había visto, tío en la caja fuerte el primer número era, este era 2236 2, 2, 3, 6 cartucho de ácido lo podríamos coger, sí y creo recordar, ah mira, un mapa de la comisaría vas a cogerlo, sí, por supuesto y, quiero recordar que había un este documento que una cinta, igual no hay nada más yo recuerdo aquí en la entrada de en la entrada de la de la biblioteca había uno de fuego y la otra planta allí y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira que es munición Y allí hay algo que brilla Y aquí quiere Un trébol Vale Por aquí no es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, creo que tampoco Esto es el hall de la comisaría Esto estuvo cerrado Vale, vamos por aquí Aquí hay una puerta Una válvula de presión de agua, dice La presión excesiva puede romper el depósito de agua Vale, y ese es el helicóptero que estaba ardiendo ¿Qué por aquí? No, no, no No, no No, no Probablemente hace tiempo que no funciona Ahí mira, la válvula Una ballesta Hostia, ni me acordaba de que hubiera una ballesta aquí No hay más ¿Va a coger la cinta? Sí La válvula está aquí Maníbala la válvula, sí Vamos por esta puerta Es demasiado peligroso volver afuera Va, mierda Vamos a... Vamos a... Ahí ya me acuerdo Ahora tengo que coger las dos Los dos rubíes esos Vamos a ver No sé qué hay aquí un maletín. No, 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 no. Ahora sí que me acuerdo yo. ¿Quieres recordar quién es ahí? ¿Por qué ahora había? Teníamos que buscar meternos aquí en donde está el helicóptero que ya se apaga el fuego. No hay otra alternativa, tengo que tirar la pared. Vale, pues ya está. No hay otra alternativa. Esto sí me acordaba. Y hay algo ahí. Oh, mira la llave de la comisaría. La piedra azul que está rota. Oh, mira, otro de tinta. Lo vamos a hacer con más de tintas. Ya empiezan los besatos. Bien, ya estaba aquí. Ya está aquí. Ahora sí. Por cierto, me fijo, ¿no? El rombo, vale. Abajo. No, no, no. Aquí. 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 ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? ¿Quién es cabrón? Pues entonces está aquí ¿Dónde hemos visto lo que brillaba? Esta de aquí Eso es ¿Qué es esto? Un cable Pedra de tranquila ¿Qué es esto? Bien ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Vamos a la sala de Will Smith como yo le digo, ¿vale? No salí, hermanes, no fos por aquí. Hola, ja no salí. Y este lado es... Aquí está. ¿Vas a coger la película? Sí. Flecha bellesta, ¿no? ¿A próximos? Por supuesto. Lo único que necesito para destruir la pared que está bloqueando el helicóptero es un detonador. Ahí está. Ya tenemos el detonador. Un documento aquí. Memo a Leon. A Leon S. Kennedy. Ahora me aporto asignación al departamento de policía Raccoon City. Todos esperamos con ansia tenerte en nuestro equipo. Prometemos cuidarte en todo lo posible. Bienvenido a bordo. De todos los chicos del departamento de policía Raccoon. BPR. No me aporto asignación al pistolano. Ah, pues mira. Pues ya que estamos aquí, que salimos al hall otra vez, vamos a coger la bala de fuego, ¿vale? Para el lanza, para el lanzapepos. Estaban aquí, creo recordar, en la entrada. Aquí, en una mesita, ¿vale? Ahí está. Ahí está. ¿Por qué lo cogí? Por gusto. Por si me da el ganazo de llevar el lanzo de granadas y quitarme dos espacios más. Voy a ver si este coge la mano. Claire Raffin, o era Leon S. Kennedy que coge la mano. Pues lo suave y eszca. ¿Veo lo suave en la arena? ¿Todo lo suave en la arena? ¿Risa? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! Y ya está. El diario B del secretario 8 de junio Cuando estaba ordenando el despacho del jefe Entró como una exhalación Con cara de furia Solo llevo trabajando dos meses aquí Pero es la segunda vez que lo veo así La última vez fue cuando se chocó Me choqué contra esa estota Pero esta vez parecía más agitado que nunca Por un momento pensé en serio que me iba a hacer daño 15 de junio Por fin he descubierto que es lo que estaba escondiendo el jefe Si se entera de lo que sé En mi vida correrá Sería peligro Ya se está haciendo tarde Voy a tener que hacerlo De día en día ¡Ahhh! ¡Puede! ¡Dame ir! ¡Muy fácil, fácil ahí! ¡No soy un zombi! ¡Estás segura ahora! No soy un 경찰 I found the girl, and I've cleared the wreckage that was blocking the corridor. Got it. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The Chemical Plant? Then, what are you doing here? My mom called, and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right, but it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? What? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! What's this thing? What's this thing? What's this thing? What's this thing here? Well... Well... Gracias. 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 ¡Vamos a... a ir grabando lo que sería nuestra... terminar de hacer nuestra segunda crónica en el juego. Y lo dejamos por ahora por aquí. Y luego seguramente hagamos la tercera crónica. Así que nada, solo me falta despedirme. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.